Sí, hoy es una actividad especial, tratando de la culminación de los apoyos escolares de este año, no solamente del San José, sino que también este año tomamos como iniciativa abrir otro apoyo en la Salita Luz de Vida, por eso tomamos como representante de ambas. Bien, ¿vos estás trabajando en el San José Obrero? Yo estoy en la Luz de Vida, ella trabaja en el San José Obrero. Bueno, estamos hablando de que es apoyo escolar de nivel primario en este caso. Sí, nosotros lo que estamos haciendo con los chicos es ayudarle a hacer tareas y reforzar lo que hacen en clase y los días que quedan unos minutitos libres, jugamos un poco. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de este año? Hermosa, fue muy fructífera para nosotras porque nos ha servido la experiencia, yo soy del nivel inicial que es otro nivel, me ha servido un montón para los chicos. ¿Muchos chicos participaron de este apoyo escolar? Sí, nosotros en San José Obrero tenemos aproximadamente 15, entre los dos turnos. Bien, y en lo que respecta a la actividad de hoy, ¿en qué consiste la actividad de hoy, que es una actividad especial? Sí, hoy empezamos con una caminata, hasta acá está el río, había chicos de la parte de la secundaria que los esperaban en el camino para venir cantando junto con ellos, y bueno, hoy en día se van a realizar todas actividades de juegos. Bien, en lo que respecta a... Laura, acércate para acá. En lo que respecta a lo que es este apoyo escolar, bueno, un poco ustedes desde el instituto haciendo un aporte importante y hoy también participando. Sí, claro, y acompañando principalmente a las alumnas, ¿no?, que han dedicado todo este año a estar en el apoyo, para nosotros es muy importante el trabajo que ellas hacen, el tiempo que le dedican lunes, miércoles y viernes a esta actividad. También es un espacio de muchos aprendizajes, de nuevos contactos con las escuelas asociadas. Así que, bueno, podemos, tenemos que festejar el espacio, acompañarlo, culminar, bueno, y ya con expectativas para el año que viene. Los chicos que están hoy trabajando y acompañando con los instrumentos, parte de esos chicos del nivel secundario de primer año de la Adoratrices, también fueron acompañados en apoyo escolar por nuestras alumnas de cuarto año. Esas alumnas lo que hicieron fue acompañarlos en el aula o en sus tareas escolares, así que también estamos todos un poco reunidos los que participamos, tanto del apoyo a nivel secundario como de nivel primario. Nos parecía importante poder reunirnos a todos acá. Bueno, el año pasado se empezaba trabajando esto como un proyecto ambicioso que dio resultado, se repitió este año y como ya decías, ¿hay proyectos para el año que viene seguir trabajando en este convenio que se firma con la Municipalidad de la Ciudad? Sí, de hecho ya hemos tenido algunas reuniones, también establecido algunas mejoras, cómo vamos a seleccionar a los alumnos, bueno, cuál va a ser el apoyo del municipio, en qué lugares vamos a seguir trabajando. Ya han sido reuniones que hemos tenido con Diego, con Ana y que, bueno, esperamos que el apoyo siga, se pueda continuar. Bueno, esto comenzó ahí en el San José Obrero y a mitad del camino estaban esperando a los chicos de primer año con música. Exactamente, los chicos de primer año del IGMA. Como decía Laura, esto es como una especie de encuentro entre todos los que trabajamos por las mismas causas. Algunos de los estudiantes del IGMA, como ella dijo, fueron alumnos del apoyo escolar y además estuvieron acompañados por las docentes del Instituto Superior. Entonces, bueno, es como una forma de agradecimiento participar con la música que nosotros estuvimos armando y construyendo juntos. Bueno, como devolverle a la escuela ese agradecimiento por lo que ellos estuvieron haciendo este año con nosotros. Entonces, una forma de hacer sonar el aire es soplándolo a través de esos tubitos y ese instrumento musical, como dijimos, se llama Sikus y es un instrumento musical que heredamos de nuestros pueblos originarios, sobre todo de los del norte de nuestro país. Entonces, es un instrumento muy, muy, muy antiguo. Estos no son tan viejos. Nacieron hace muy poquito porque los hicieron los chicos. cortaron caños, después los ataron, los trenzaron, los afinaron y aprendieron a tocar. Y la particularidad de tocar el Sikus es que se toque en grupo, siempre. Miren todos los que son. Y que ningún Sikus puede tocar solo porque está conformado por dos partes. Miren. Entonces, sí o sí, para poder aprender a tocar, los chicos tuvieron que hacerse muy amigos, juntarse de dos y aprender a tocar de dos porque uno tiene una nota y el otro tiene la otra. Entonces, ninguna canción se puede tocar solo. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, estamos más felices de compartir la música con ustedes porque ha sido todo un trabajo de compartir, compartir, compartir. ¿Sí? Vamos a tocar dos canciones. La primera es la que ustedes ya escucharon. Y la segunda les vamos a pedir que adivinen cuál es. ¿Sí? Vamos con la primera. Primera marcha colectiva. Nadie dice cómo se llama la segunda, ¿eh? Es una sorpresa. Vamos con la primera. Vamos con la primera. Vamos con la primera. CC por Antarctica Films Argentina